What's up, leves? Ok, bueno, este día vamos a ir a ayudar a mi compita Miguel. Y bueno, va a tener una fiesta pequeña y tiene un equipo de sonido. Algo pequeño, pero siempre nos pide ayuda para conectar sus luces o conectar su equipo. Bueno, compita, vamos a ir a su casa y vamos a recoger su sonido de audio. Lo vamos a subir aquí la troca de nosotros. Lo vamos a llevar a su rancho. Y allí es donde va a ser el party. Vamos a acomodar bien sus bocinas. Que todo esté sonando bien. Su micrófono, música y listo para que se divierta él en su party. Así que vamos para la casa de mi compita Miguel. El cerró de la CUT. A ver los sonideros. El de Cumbia, verá. Bueno, leves, tenemos un problema muy grande porque este día se está pronosticando mucha lluvia. Dice que a las 3 va a empezar a llover y de ahí se va a ir y va a volver a llover. Así que nos venimos un poco temprano. Ahorita no está lloviendo, pero como ven, aquellas nubes de allá, al lado norte, vienen hacia el sur. Y ojalá no nos caiga la lluvia mientras estamos transportando el equipo. Y bueno, vamos aquí con mi compita Lian. El único problema va a ser la lluvia este día. Bueno, venimos a recoger el equipo de mi compa Miguel. Nada más que ya empezó a llover. No trajimos lona. Así que vamos a tener que esperar un poquito aquí. Pero por lo mientras vamos a subir el equipo aquí atrás de la troca. Y lo bueno que mi compa Miguel tiene aquí un shed o lámina aquí arriba para la lluvia. Bueno, vamos allá atrás. Fíjense, la lluvia está bien fuerte. Así que va a estar muy difícil ahí para todos los DJs. Aquí está la región de madera. Fresno, fallo central. Se están tocando afuera. Ojalá haya lonas. Pero siempre hay problemas cuando hay lluvia ahí con los sonidos y la luminación. Bueno, ahorita lo enseñamos por acá. Mi vida, yo nunca he sido feliz. Las estrellas me iluminan al revés. Pues yo pienso que si volverán a ser. Heredaba la traición de un gran sufrir. Por eso quisiera ayogarme en el club. Para olvidar en la traición de un gran sufrir. What's up, Lebedo? Estamos recogiendo aquí este quesito. Vamos a llegar allá al party. Nomás que se dejó caer la lluvia bien fuerte. Bueno, rápidamente. Estas fueron las luces que instalamos nosotros. De este lado. Bueno, una de mis preocupaciones fue que iba a ser el agua. Como lo que hicimos, está hacia afuera. Pero no tan afuera. Pero la lluvia está quedando fuerte. Y no le está pegando nada de agua. Así que las luces de aquí quedaron perfectas. Quedó bonita la instalación. Todo bien hasta ahorita. Nos vamos a pasar un ratito con mi compita Allian. Que baje el agua y luego poder transportar el equipo para allá. Música 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 Y escribir en mi diario, que bombarde en todo el mundo Ay, que dolor tan profundo, que me viva triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mis pensamientos Ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere Ok, bueno ya subimos todo el equipo, ahí atrás de la troca Está lloviznando un poquitito, pero ahorita nos vamos a ir ahí mirando a ver que no caiga la lluvia tan fuerte Para poder llegar allá al rancho de mi compita Miguel Bueno, aquí estamos con mi compita Leán Saludazos a toda la bonita gente de Argentina, Chicago, Florida, New York, San José y Bolivia Venezuela, Perú, nos tenemos que ir porque empieza a llover otra vez Ok amigos, bueno tuvimos que esperar aquí bajo de esta sombra casi 20 minutos Porque está pasando una tormenta aquí en madera Hasta está relampagueando aquí en mi teléfono Vieron compitas, está lloviendo Y vamos a tener un break de las 5 a las 8, no va a haber lluvia De ahí va a estar lloviendo otra vez Vieron compitas, está relampagando aquí mi teléfono y allá afuera también Si pueden escuchar afuera, este es una tormenta Aquí al norte de madera ya paró poquito la lluvia Pero nos vamos a ir despacito porque no queremos mojar las bocinas de atrás Bueno, nos las vamos a rifar, nos vamos para el rancho Ok amigos, llegamos aquí al rancho de mi gran amigo Miguel Bueno, ahorita vamos a hacer un setup de su equipo Tiene dos bocinas EV Y luego un bajo EV también O sea, vamos a hacer dos bocinas y un bajo y medio Y bueno, nomás van a estar tocando un poco de música Bailando, botaneando Creo que es un cumpleaños Pero ahorita le vamos a dar más bonito el audio para que se escuche bonito Ok amigos, bueno estamos aquí en la pieza de mi compita Miguel Y bueno, les voy a enseñar en este video como hacer un setup con dos bocinas amplificadas Que van a estar para los medios y los highs Y luego un bajo para el bass También el bass va a ser amplificado Y nada más vamos a usar una mezcladora Y nuevamente dos bocinas arriba y un bajo Y vamos a tratar de ponerlo profesionalmente con los cables todos bien alineaditos Para que no se vea feo Y todo limpio para que se vea bonito aquí en la pieza Ok amigos, bueno, estas son las bocinas Son las EV SXA250 Bueno, son amplificadas Bueno, tiene esta parte aquí Que es para que no se calienten a una temperatura muy alta Y bueno, vamos a conectarla Bueno, compitas, este un DJ tip Siempre el cable del poder o sus cables que lo conectan a la bocina Traten de mantenerlos limpios Que no queden así sueltos Pues se mira muy feo cuando el cable está así nomás suelto Se mira muy feo por allá enfrente Y no es tan profesional Aquí los setups de esta área de California Los setups tienen que mirarse limpios con sus cables bien alineados Para que no se haga un desastre Y bueno, como no tengo tape o todo eso Demás le voy a dar vuelta aquí Bueno, pues le voy a traer el cable por acá esta parte Y bueno, aquí tenemos nuestra fuente de electricidad Amigos, ahí quedó No tan bonito, pero tan siquiera ya no se ve el cable Que esté tan suelto Y así era un poquito más bonito Bueno, hice lo mismo aquí con esta bocina La corrí por acá Ya queda todo bonito Ok amigos, rápidamente Ahí pusimos el bass o el bajo Para que nos dé una distribución Ahí de frecuencias bajas Aquí por toda la pista donde va a estar bailando la gente Vamos a poner una bocina a la izquierda Y a la derecha Para correr la mezcladora en estéreo Así nos va a dar un sonido No tan fuerte ni tan bajo, pero algo bonito Para que se escuche bien ahí en la fiesta Cuando esté tocando la música Bueno, aquí les voy a dar para que vean Ok plebis, bueno El setup que vamos a hacer esta tarde Vamos a usar nomás una mezcladora Para darle señal a las bocinas No vamos a usar crossover También se puede hacer un crossover Para poder manejar las frecuencias Un poquito más en detalle Pero como no tenemos un crossover Vamos a usar nomás los programas que tienen las bocinas Para poder tener un bonito sonido Y no poder usar un crossover Lo primero Tenemos aquí la mezcladora Vamos a agarrar un cable XLR De audio No DMX De audio Aquí donde dice left La señal Izquierda Va a ir para la bocina De la izquierda Nuevamente sus cables Traten de mantenerlos limpios Que no nomás quede así Así no Así no se mira bonito Vamos a correr el cable Por acá atrás Creo que se mira más bien Aquí vamos el cable De audio Dale vuelta Por aquí Bueno plebes Vamos a conectar aquí donde dice Línea de entrada O input line Aquí donde es micrófono No porque no vamos a usar un micrófono solamente Vamos a usar música Y micrófono Vamos a usar la línea Input line Línea Para la mezcladora Bueno su volumen También pongamos abajo Para que no vaya A pillar la bocina Bueno vamos a prender Ahí prendió la bocina Aquí tenemos ya El audio listo Para la izquierda Y bueno Ahora vamos a conectar La bocina de la derecha Ok amigos Ahora vamos a conectar El cable de audio Para la salida De la derecha Nuevamente este cable Va para la bocina Derecha Y estamos corriendo Los medios En estéreo Quiere decir que Estamos separando Las señales Para la izquierda Y para la derecha Nuevamente plebes Que quede limpio Sus ceras Y el de la derecha También va a ir En la línea De input Porque viene Para la mezcladora Si usáramos Nomás un micrófono Con una bocina Se metería Que dice Mic input Pero vamos a línea Porque estamos usando Una mezcladora Ahí quedó plebes Y ahora vamos a darle señal Al bass O a la bocina De los bajos O las peces bajas Y bueno La bocina la tenemos Aquí bajo Y ahorita la vamos a conectar Ok amigos Bueno En este cera Nuevamente vamos a usar Nada más Un bajo Una bocina Para el bass La tenemos aquí bajo Y lo bonito De esta bocina Es que tiene Dos canales Así que le voy a poder Dar señal Del lado izquierdo Y lado derecho Y para que entiendan bien La bocina De la izquierda Le va a dar señal Al bajo Y la bocina del derecho Le va a dar señal Al bajo también Bueno la bocina Va a tener señal Por los dos lados Para que de un poquito Un punch Y bueno Es un error Que hacen muchos DJs A veces nomás Le conectan Este Un cable A la bocina De abajo Por ejemplo Si usan una bocina Nomás le dan señal De una bocina De la izquierda Al bajo Y lo malo de eso Es que nomás Vas a tener Este Bajo de un lado Y no vas a tener Bajo del otro lado Así que Si van a usar Una bocina Para el bajo Tienen que poner Atención Que tenga De dos canales Para poder darle Este señal En estéreo De los dos lados De la izquierda De la derecha Para el bajo Para que Vea todas las frecuencias Que tiene que llevar Que tiene que llevar La bocina del base Ok plebes Bueno Este cable Va a ser Para la bocina Del bajo O el base Y voy a agarrar Señal de la izquierda Aquí donde dice Line output Que quiere decir Que la señal De audio Va para Fuera Así que Le voy a conectar Aquí Y esta conexión Va nuevamente Para la bocina Del base Nuevamente Todo que quede bonito Ok plebes Bueno Aquí llevo La señal De audio De la bocina De mi lado izquierdo Y ahora la voy a conectar Aquí a la bocina Del base Y nuevamente Aquí dice Info 1 So ahí voy a conectar Mi señal Y bueno amigos Ahí va a tener señal La bocina Pero nada más Del lado izquierdo Este es un problema Que hacen muchos DJs O personas que tienen Audio Y no tienen mucha experiencia Que piensan Nomás porque le dieron Señal de un lado Ya van a tener La frecuencia perfecta Para la bocina Del base Si va a usar un base Nomás tiene que darle Señal por los dos lados Por el lado izquierdo Y la derecha Así que vamos a Agarrar señal Del lado derecho Y la vamos a conectar Aquí Para que este bajo De frecuencias De los dos lados Y de un bonito Sonido De bajo Y aquí Tenemos la bocina Del lado De mi derecha Y aquí tiene la señal Para sacar audio De la mezcladora Normalmente de la mezcladora Tenemos audio Entra esta bocina Y aquí esta bocina También tiene Para que te de audio Para otras bocinas Y en esta razón Nos vamos Vamos a agarrar el audio De aquí Para darle audio Al base O la bocina Del bajo Para que tenga frecuencias Del lado izquierdo Y derecho Porque estamos corriendo Este sonido En estéreo Ok amigos Esta señal Esta señal viene De mi lado derecho Y vamos a darle señal Al base Ahí está Y ahora El bajo Ya tiene señal Del lado izquierdo Y derecho Bueno compitas Cuando usamos Dos bocinas Con frecuencias altas Para los highs Y los medios Y nada más Una bocina Para el bajo O el base O frecuencias bajas Tienes que dar Señal Del lado izquierdo Y lado derecho Para que el bajo Pueda responder En estéreo Con una mezcladora Y bueno compitas Ahorita les vamos a enseñar Como vamos a usar el bajo Para usarlo como crossover Para poder dar solamente Frecuencias bajas Aquí Ok amigos Bueno como en este Cera no estamos usando Crossover Lo bonito de las nuevas Bocinas Es que ya tienen un crossover Incluido aquí en el sistema Por ejemplo Este base Que es el EV Electro Voice ELX200 Aquí podemos ir al menú Y ahorita Como tenemos conectado Los cables De audio Este nos Está dando señal Por toda la región De frecuencias Que son los bajos Los medios Y los highs Pero como ustedes saben Esta bocina No usa Frecuencias highs O medios Nomás le vamos a dar Frecuencias bajas Que es lo que va a hacer Que esta bocina Responda bonito Así que podemos ir aquí Y aquí ya tiene Le podemos poner el modo Si vamos a usar en un club Si vamos a usar Para música nada más O si la vamos a usar en vivo Yo le voy a poner en vivo Aquí Y luego aquí Donde dice Low Pass Lo que significa Low Pass Es que te va a filtrar Las frecuencias Y bueno Vas tú a escoger Las frecuencias Que tú quieres Para esta bocina Y nuevamente Esta bocina Responde mejor Con las frecuencias bajas Así que aquí Cuando dice 80 Hz Quiere decir que Las frecuencias de 80 Hz Para abajo Quiere decir que 80 70 60 50 40 30 Frecuencias van a poder Ser usadas Con esta bocina Y ya ustedes Depende de su oído Pueden subir El filtro Hasta 100 Hz 120 150 Para mi preferencia Para este bajo La voy a usar Creo en 120 Hz Te voy a meter Las frecuencias De 120 Hz Para abajo Quiere decir que Va a estar respondiendo Con la frecuencia De 120 110 100 90 80 70 Etcétera Va a usar Todas las frecuencias Para este bajo Así que vamos a filtrar Todas las frecuencias De los medios Y los highs Para que no se escuchen Aquí Y se escuchen En las bocinas de arriba Ok amigos Bueno Ya casi terminamos Haciendo este setup Y aquí Esta bocina EV Te deja También tiene una actualización Aquí Tiene las frecuencias bajas O los lows Frecuencias altas Y bueno Como tenemos un bajo Ya dando las frecuencias bajas No le voy a dar tanto bajo A esta bocina A lo mejor Le voy a bajar poquito Hasta aquí Nomás un poquito bajo Aquí Y bueno Como ven aquí Tiene las frecuencias altas Así le voy a dar Hasta el cero De ahí Un este Una señal balanceada Para que nomás me de Medios Y altos Frecuencias altas Y frecuencias medias Y todo lo que es Lo del bajo Se va a ir A la bocina Para el bajo Voy a hacer lo mismo Para la otra bocina Nomás le voy a dar Un poquito base Y le voy a dar Aquí al cero Para que te he balanceado Buen Bien la señal Y ya nomás le vamos a dar Volumen aquí Aquí al cero También aquí Al cero Y nuevamente Ya que pongan la música Ya más o menos Ustedes le van moviendo Si ocupa un poquito Más bajo arriba O menos Ya depende De su oído De ustedes Y ahorita vamos a prender La música Para caber Para ver si Se escucha Como debe de escucharse Ya conectamos Nuestro cable Auxiliar Para la música Nuestro micrófono Listo Check Check Y nuevamente Y nuevamente Plebes No se los olvide Ahí subimos El video en vivo De la cumbia De los pajaritos Con el grupazo Genesis Musical Que hemos estado trabajando Con ellos por un buen tiempo Y este año Tenemos más proyectos Con el grupo Genesis Musical Y ahí está El video Así que bajen las canciones Para que la toquen En sus eventos Bueno Vamos a tocar A ver si suena Todo como debe de tocar Vamos a grabar algo Vamos a hacer algo especial Aquí esta noche Check 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 ahora plebes bueno hay que el setup que les querían enseñar en este vídeo y un resumen estamos usando dos bocinas y vi para los medios y los hay estamos usando un sabor ford marca y vi para las frecuencias bajas en este setup no usamos crossover nada más usamos una mezcladora y toda la tecnología o todos los programas que ya vienen con estas bocinas que si pudimos cortar las frecuencias que no necesitábamos para cada bocina que estábamos usando si cortamos a por un poquito de música para que escuchen la calidad de estas bocinas usando este tipo de ser vamos a chequear bus 1 2 3 4 5 6 con toda la música ok amigos bueno ahí tuvo el trabajo que hicimos este día con mi compita elian mi amigo miguel me habló iba a tener una fiesta y tiene un equipo ahí pequeño para cuando tiene un convivio ahí en su patio tuvimos que trasladar su equipo de su casa a su otro rancho espero que les haya ayudado el vídeo les enseñamos cómo conectar las bocinas de altas frecuencias con los hives y los medios y con el subwoofer y vi si tienen preguntas déjenos ahí en los comentarios este porque hay mucho dj o persona que compra equipo y a veces necesita un poco de ayuda a entender cómo conectamos equipos así que eso fue algo básico pero tiene que ver muchas cosas como conectar en estéreo conectar en mono usar crossover no usar crossover usar bocinas amplificadas no amplificadas es muchas cosas y este es muy difícil tratar de explicarles todo en un solo vídeo pero allí fue el primer vídeo que les explique más o menos cómo conectar ese tipo de ser algo pequeño pero así es como se debe de conectar bueno nuevamente si tienen preguntas háganos aquí bajo este vídeo me lo tuvieron pidiendo ya mucho así que lo tuvimos que hacer aquí con mi compita elian cómo conectar bocinas con la mixer y bueno más adelante vamos a hacer vídeos este conectando bocinas con crossover y también con dos medios y dos bajos este vamos a hacer diferentes conexiones así para que vayan aprendiendo cómo conectar todo esto que es un sonido de audio profesional y bueno seguimos aquí con mi compita lean saludazos de sus comentarios abajo ok amigos bueno vamos a dar unos saludos ahí muy especiales y nuevamente si hacen shares a nuestros vídeos ahí por facebook para que tengan los más seguidores más suscriptores este vamos a mandar saludos especiales ahí para los que nos ayudan a hacer share por las redes sociales por instagram facebook twitter lo que sea y bueno vamos a mandar unos saludos aquí para el compita dj zombie éxitos tras éxitos que nos saluda desde san jose costa rica un saludazo también para lucas clínica que dice que nos mira desde la colonia no sé si es libik o light big y bueno dice que nos mira desde allá cinco saludos para lucas clínica desde liebik y montamos saludazo para el compita rogelio alejandro velásquez también para antonio mérida para ángel reyes para jesús pérez que nos manda saludos de virginia para dj miguel y también para nuestro amigo dj creo molina desde no si me dijo orange co por esa área un saludo para él bueno saludazos pónganle like comenten y hagan share por facebook nos miramos en el siguiente blog y 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